Arquitecto entró de la O, Manso, expresidente del Colegio de los Arquitectos. Viene el día de hoy a la toma de protesta de la nueva administración. Así es, cambio de directiva. ¿Qué opina de que se renueven estas actividades? Pues es como es tradicional, cada dos años periódicamente se hacen cambios de consejos directivos, el cual ahora el arquitecto Paco Castro es el nuevo presidente electo, el cual va a representar a nuestro colegio. ¿Coincide con la ideología del nuevo presidente, con la actitud que trae para poder dirigir el colegio? Claro que sí, coincido en que debe de trabajar por todos los agremiados de manera muy particular, representando al colegio para beneficio de todos los agremiados. Claro que sí, voy a coincidir siempre que se trabaje en pro del colegio. ¿Por qué se retira antes de la toma de protesta? Por compromisos personales. Tenemos unas conferencias en las cuales vamos a participar y ya por motivos de trabajo hay que atender también. Hicimos el acto de presencia, saludando a los amigos, saludando a los amigos los funcionarios. Y bueno, también tenemos que cumplir ciertos compromisos. Y al cabo, la parte fundamental es el nuevo consejo directivo. Señor, pues aprovechando la entrevista, ¿algún mensaje que le quiere enviar a sus compañeros del colegio? Pues bueno, que nos sumemos todos para el bien de nuestro colegio, trabajando en beneficio y obviamente en beneficio de la sociedad acapulqueña. Y obviamente abarcando todo el estado de Guerrero. Es el mensaje para mis compañeros de que tenemos que trabajar duro y hombro con hombro para nuestros agremiados. ¿Me regalas su nombre y su representación? Arquitecto Arturo de la O, Manso, expresidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos.